Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale el Vidre, los saludo con todo el cariño de siempre. Ahora andamos en Ciudad Parra, la capital del mundo, y nos encontramos en una estructura que es muy característica de aquí en la ciudad, que es la puerta del tiempo, que se refiere al transcurso del camino, el recorrido, la esperanza, la fe. Por lo que yo entiendo, o en mi opinión personal, es que no debemos hacer pausas en la vida, que siempre, todo lo que hacemos tiene un inicio y tiene un final, que lo importante es disfrutar todo lo que avanzamos, todo lo que conocemos, todo lo que vivimos, todo lo que se convierte en experiencia, tanto como un camino de vida, como un camino de algún proyecto, de algún trabajo, o cualquier cosa. Entonces el día de hoy, aquí estamos, ando con mi equipo, de aquí suena, con los conductores, con el director de cámaras, y ya como que agarramos ese, como la idea de andar conociendo diferentes lugares, sobre todo aquí en la región y el estado, para poderles compartir un poquito de la historia, de lo que es la cultura de cada uno de nuestros lugares, porque muchas veces decimos, vamos a la playa, vamos a conocer otros países, pero desconocemos todo lo que tenemos en nuestro entorno, entonces por eso nos encontramos en este momento aquí, y bueno, queremos compartirles un poquito de lo que significa cada uno de los monumentos, cada uno de los lugares, y cada uno de los espacios que estamos visitando. La Puerta del Tiempo, que es una obra de un escultor paralense, que se llama Enrique Altamirano, que fue hecha cuando estaba en la administración del anterior presidente de la república, el señor Vicente Fox, y hasta el día de hoy se mantiene, esta es la entrada de la ciudad, y pues nosotros aquí en este momento la estamos visitando. Les mandamos besos y les compartimos con mucho cariño un poquito de lo que es la historia para, bye!